¿Qué pasa si la gente se comporta mejor? Yo creo que cada año que pasa, la gente y todos nos estamos comportando mejor. Está cada vez más pensando en la mascota, en cuanto a integrarla a la familia en las vacaciones. Tenemos muchas opciones, guarderías y en llevarlas también cambió mucho. Antes la gente la llevaba por ahí en carritos atrás de la camioneta, o no paraba en el viaje y no le daba agua, o no paraba para que haga pis. Bueno, todo eso cambió muchísimo. Ahora la gente también nos consulta mucho qué hacer en las vacaciones o cómo trasladarlas. Entonces yo lo que aconsejo es, si tenés que hacer un viaje, ya sea largo o corto, siempre ver lo que el animal necesita. Si es un animal que se pone muy nervioso, muy ansioso, o va a dificultar el viaje y va a poner en riesgo también en el viaje a toda la familia, ahí sí aconsejamos sedarlo, vienen unas gotitas en especial. Siempre consultarnos en cuanto a dosis y cómo darlas. Y si no, lo mejor es que no viaje sedado, que viaje en compañía con nosotros, que nosotros también estemos tranquilos. Ir parando cada dos horas, dos horas y media, para que el animalito haga sus necesidades, haga pis, haga caca y pueda tomar agua. Y vienen, para nuestra seguridad también, la seguridad de él, vienen cinturones de seguridad adaptados a ellos, que vienen con una adaptación especial que se engancha a nuestro cinturón de seguridad. Entonces viaja seguro y no corres el riesgo de que el animal pueda pasarse para adelante y molestar al conductor, o esté saltando de un lado para el otro, molestando a los de arriba del auto. Yo siempre aconsejo, lo mejor es que quede en casa, que quede en su ámbito, con sus cosas, con su cuchita, con sus juguetes. Eso siempre es lo mejor. Si puede ir algún familiar o alguna persona que lo conoce a la casa, a darle de comer, a darle agua, a darle mimos, es lo mejor. En el caso que no se pueda, porque la familia no tiene con quién dejarlo, sí, bueno, existen las guarderías. Y a tener en cuenta es que tengan sombra, bueno, obviamente alimentación y agua les dan en todas las guarderías, pero sobre todo sombra con estos calores que hace ahora. Lamentablemente con el tema de las campañas me parece que no bajo el tema de la pirotecnia. No, porque todos los años siguen consultando qué hacer con los animalitos, que se ponen muy nerviosos a la hora de festejar Año Nuevo o Navidad con el tema de la pirotecnia. Consultan por sedantes o por no. Siempre, todos los veterinarios le aconsejamos lo mismo. Siempre es, cada animalito es un caso particular. No a todos hace falta darle gotitas sedantes, porque no son buenos. Son sedantes y son medicamentos, que no a todos les hace bien tampoco. Hay que ver edad, hay que ver características de raza. Por ejemplo, si son brachicéfalos, que se llama o nariz niata, como los boxer o bulldog, a esos perritos se aconseja no darles. O cachorros muy chiquitos, o animalitos muy viejos, o que tienen algún problema cardíaco o renal, tampoco. Por eso no es de venta libre, ay, voy a comprar sedantes y le damos y se terminó. No, siempre antes hay que ver otras opciones. TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN